Bienvenidos a Otamon, juega Until Dawn Estoy con estos güeyes, está cerrado Oye, está cerrado, pero quien lo hizo No me gusta nada lo que está pasando esta noche Trepen Trepen Es tan fácil escalar eso Idiotas No puedo creer que Josh esté muerto No puedo creer, ¿cómo murió? No, en serio, ¿y si se equivocaron? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar que era verdad No sé ¡Ew! Hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas Sí, supongo, pero hay otras que hay que verlas uno mismo Yo confío en lo que dijeron ¿De dónde crees que sacó toda esa sangre Ashley? ¡Un hacha! Ahora me siento más seguro ¿Eso cuenta como pista? Ah, esa es la que se robaron No, todas las puertas están cerradas Un momento, si empezamos a romper cosas nos oirá ¿Se te ocurre alguna idea mejor? Ah, no lo sé ¿Y si? Mira ¿Qué? Una ventana Genial, Matt Me parece que por ahí solo podría caber mi crema de labios No, vamos Tú jamás podrías... Pinche Emily pesimista Métete, M No manches Alguien está muerto, M No, M No O sea... Pero... Si no está adentro Perdemos un lugar para refugiarnos Idiota Y ahora tenemos un lugar Donde cualquiera puede entrar Bien hecho, M Bien hecho Ella no me importaría mucho si se muere Muere, muere, muere Tiene que ser el tipo o el que encontró a Chris y a Ash y a Josh Seguro que sabe que no hay otro camino No digas eso Mira, el teleférico aún queda muy lejos Bueno, no está... no está lejos, ¿no? ¿Tú puedes saltarlo? Soy bueno, Emily Pero no tanto Pero me halagas Bueno, Matt Si no puedes saltar ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Dios, todo esto es una mierda Creo que sabían perfectamente lo que hacían No confío en Josh Esto está muy planeado Mira Un lugar de guardabosques Matt está cerca Mike, perdón Eso sí sería un buen plan Ta-ta-ra Ta-ta-ra-ta Die ¿Qué significará die? ¿Esto qué es? Y no, no puedo mover nada Ah, le falta la llave ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices de la torre? La que salía en el mapa Bueno, creo que es una opción Quizá tenga una radio o algo Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí Matt, tenemos que llegar hasta la radio Ah Pues, pues sí Podríamos usar la radio para pedir ayuda Alguien tiene que recibir la señal Ah, bueno Alguien está siguiendo las reglas Hay pausas muy raras aquí En lo que carga su diálogo Yo creo que es Regla número uno Emily siempre tiene la razón Regla número dos El resto no importa Porque Emily siempre tiene la razón Ajá ¿Y? Sí, creo que Emily se va a morir Sería Me parece lo correcto Empújala, Matt Empújala ¿Qué estás haciendo, hermosa? Sacarnos de aquí, cerebro de albóndiga ¿Cerebro de albóndiga? ¿Cómo vas? ¡Quítate! ¿No sería más fácil que yo bajara como jugador Primero Y no tener que esperar A la computadora Que lo haga Lo intento Pero el juego no me da la opción La equisopción ¿Estás segura de eso? ¡Adiós, Emily! No fue intencional, lo juro Apreté círculo Lo siento mucho, Emily ¿Estás bien, verdad? Babaca Me da gusto, así tiene más cuidado Ok Y se le bajan los humos a esta vieja Esto no es O sea, es una situación peligrosa Pero no para el jugador Porque solo apreté para el lado Gracias, Em Em, deja de hacerlo acerca de ti Hay un asesino suelto y alguien está muerto Estamos acabando con una familia entera, Em ¡Alto! ¡Alto! Este totem parece muy importante ¿Qué es? ¡Eh! Em me va a dar una bengala Ok ¿Qué tanto daño hará una bengala A quemar ropa? Ay, la radio Funcionará Pero No Necesitamos un plan Lo investigaré después ¿Podemos bajar? ¿Bajar por dónde? Por la montaña ¿En serio? ¿Qué pasa? Ni que estuviera flotando en el cielo Como si lo estuviera Está todo oscura Y hay animales ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá? No Pero Deberíamos buscar un lugar seguro Escondernos y esperar Será más fácil hacer algo por la mañana Mientras no nos escondamos en el refugio Eso es lo que espera que hagamos Ah, no puedo Pensé que tenía el control de la linterna de Em Pero no Ah, no, sí Ah, no No, como el jugador Como el personaje que estoy usando No tiene la linterna No la puedo controlar Cargando pasos en escaleras ¿Qué tan lejos está Em? ¿La ves? Qué bonita luna Útil para un hombre lobo Algo nos va a taclear, Emily No me gusta cómo se posicionó la cámara Dan Cliff ¿Quién es Dan Cliff? ¿Qué es donde murieron? Vámonos ¡Mi estómago, perdón! Am Estamos invadiendo propiedad Animal Am Ok, mis enemigos ahora son animales ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras tanto En Sam Que le está pasando de lujo Y aquí le avienta un tostador Y se acabó Sam He vuelto a casa, cariño ¿Ya está lista la cena? Yo no me meto con eso ¿Hola? Chicos ¿Pero qué hacen allá afuera? La casa tiene un eco bien raro en el audio De hecho no es eco, es ¿Cómo explicarlo? Como el efecto que le pones a las cosas Cuando alguien está atrás de una puerta Así parece que le pusieron a todo el filtro de la casa Se escucha raro Refugio Washington ¿Se llevó mi ropa? ¿Se llevó mi ropa en serio? Yo no vi que trajera nada Mmm Ropa Válgame Dios mi ropa ¿En serio? Sí, se llevó mi ropa ¿Por qué? Quien sea que el bebé no se queda sin regalo de navidad En serio, no me hace gracia, chicos Nada de gracia Y si intentan hacer algo a la Juego de Gemelas No se puede, me moriría en cuanto entrar al agua Josh Un globo, vi un globito ¿Pero qué? Vi una flecha Bien Jugaré tu juego, payasito Los globos están en tema con el payaso Si hubiera elegido zombies, harían aún globos porque eso estaría feo Estúpido reloj Estúpido reloj con su primera campanada hiper ruidosa Pues, ok Te sigo, flechitas Ah Ash Esto ya es muy ridículo, ok Una broma muy graciosa Ajá Miren a Samentualla por la casa Pero yo ya quiero que paren En serio, ok Escuchón ¿Se divirtieron? Y si no tengo que seguir las flechas Yo estoy muy obediente siguiendo las flechas, pero creo que no No sé si tenga que hacer esto No puedo salir porque me moriría Después de Te tomar un baño Y sin ropa me moriría Cinema Room ¿Dónde están, chicos? Que conveniente linterna Wow, qué raro es esto Eso no funciona como jumpscare juego Oigan Chicos, basta ya Porque yo sé que él está en la casa No me hace ninguna gracia tanto silencio Y sé que él está esperando ¡Ah! ¡Oh, no! Un almuerzo amargo Hola, Sam Oh, hola ¿Aló? ¿Me buscabas? ¡No! No creo que vayas a tener mucha suerte Lirando a tu alrededor, Samantha Solo verás lo que yo quiera que veas ¿Lo cual va a ser? Tengo mucho que enseñarte Primero Reprobaste biología y física ¡Oh, por Dios! ¡Ew! Estoy hermosa ¿Verdad? ¿No lo crees? Yo sí Un pajarillo muy hermoso ¿Crees que se imagina lo que le espera? ¿Crees que estos fueron los últimos momentos felices en la vida de esta criatura? ¿Enseñaste esto? ¿Por qué estás mirando? ¡Josh! ¿Dónde estará la cámara? ¡Josh! 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 ¿Qué hiciste? Tenías tantos ángulos en esa toma ¿Para qué? ¡No, no, 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 no! ¡Siete! ¡Por favor, no! ¡Quiero tu nariz! ¡A mí me falta una! ¡Defensa propia! ¡Ya te sienta mientras hago esto! Tiene cámaras en todo el lugar Sí, ahí hay demasiado espacio para que me vea Aunque tenga máscara, está muy peligroso quedarme a esconderme ¡Casi me mató la escalera! ¡Sí me iba a matar la escalera! ¡Me atoré! No sé hasta dónde me tenga que esconder ¡Estás bromeando! ¡No hay madija! ¿Qué demonios? ¡Vamos a ma... 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 Ok Se pudo Si yo lo pude teclear, él también puede, ¿no? Hola, guapo Demasiada tensión, no puedo hablar ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Y te, 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 te! ¡Ay, clavos! ¡Pobrecita! Hay tantas cosas con que picarme y tener tétanos ¿Qué es cuando algo me taclea? No me quiero esconder No parece buena idea esconderse Me están dando muchas opciones Pero siento que no es buena idea ¡Ah! Bueno, no me mató No me mató, tal vez... O sea... ¿Me va a agarrar de todas formas? ¿Cuál era el punto de eso? Eso fue muy emocionante ¿No crees? ¡Bien hecho! La neta sí me gustó esa parte Estuve muy tenso La marcha muy bien ¿Por qué hablas así? Después de todo el esfuerzo En intentar comprender la fuente de tus miedos Y tú vas y lo usas para el mal Yo no lo uso para el mal ¿Tu miedo abrumador? ¿A qué? ¿A lo sobrenatural? No Te pusiste en contra de la gente A la que deseas atormentar desesperadamente ¿Ha valido la pena? No sé Tú dime ¡Ah! Ok No No entendí muy bien ¿Qué pasó? Este capítulo sí estuvo bien largo ¡No manches! Ok Ok, entonces El que está con el psicólogo Es el asesino Eso ya lo entendí Sí, no veo forma de escaparme de él Porque siempre me va a agarrar O a menos que ese último esconder Haya sido lo que tenía que hacer Y si desde el principio no me quería matar Me quería atrapar porque traía el tanque Ah, sí, estos guayes ¿Qué es eso? Yo qué sé Traicionaste a Rodolfo Pagarás con tu vida ¡Venganza! ¡Venganza por Rodolfo! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos Necesitas Que te hagan El estate quieto Y si Y si muestro enojo Tal vez me convierta en su alfa Ya me callo Hay que demostrar Energía con los animales Me atoré ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¿Sí puedo? ¿Esto sí se puede? ¡Wow! Em Creo que soy el Moisés De este tiempo Pero en vez de abrir el mar Puedo abrir venados Hola muchachos No quiero No quiero Estoy rodeado de ellos No manches No manches Es suicidio matar a uno Solo tenían curiosidad Deja de sentir miedo Por el amor de Dios Emily Aprende a controlar eso Aprendí del perrito No va a volver a pasar Ahora soy Emily Porque ahora soy Emily ¿Aló? ¿Aló? Si es que logramos hablar Con alguien por radio Seguro Entonces les pediremos ayuda ¿Y qué hacemos mientras tanto? Y comida Tengo hambre ¿Tú no? Ay no El refugio no ¿Por qué no? Debemos quedarnos aquí En caso de que la otra persona Quiera volver a comunicarse Ah ok Arreglemos la radio primero No veo totemus No veo matatenas Ay que rápido llegamos Ay hay demasiada luz Ya lo veo No veo nada ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad Será un sensor de movimiento ¿Cómo sabes eso? ¿Lo tienen? ¿Lo tendrán? Serviría muy bien Para alejar a los osos Al menos eso creo La 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 Por cierto Que tengan un feliz año Porque esto está a punto De salir casi cuando termine el año Y se me pasó navidad Porque estaba muy preocupado Por salvar a Sam En el pasado Para decirles feliz navidad Ah escalera ¿Eso era huellas de osos o no? Me atoré con el palo Matt ¿Por qué no quitaste el palo? Todo es tu culpa No veas mi trasero Y no está viendo el trasero Está viendo la escalera Tan fijamente Estoy programado Para ver derecho ¡Cacó! ¡Cacó! ¿Ese fue el asesino O fue el hacha que trae Matt? ¿Traes tu hacha manito? ¿Por qué dejaste el hacha abajo Imbécil? Matt Creo que Creo que debemos ver A otras personas Ay ¿Por qué hay tanto viento De repente? No creo que nuestra relación Vaya a durar Ven pa'ca Espera ¿Eso son planos? ¿Son planos? No, no son planos Por la textura Parecía que fueran planos ¿Por qué hay tanta secuencia De B en su totalidad Mientras subes todo A una maldita escalera? Ahora Pucho 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 Ven Matt Hay un locker Hay una silla Hay una caja Hay una caja ¿Quieres una caja de comer? Si la cocinamos Tal vez sepa algo Y ahora estamos atrapados ¿Estás bien? No Si Ah, radio Radio, 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 radio Pucho Vamos Do Genial No hay electricidad Debe haber un interruptor Por aquí Tal vez en la otra caja Que ignoré ¿Es acaso esta caja Que ignoré? Sin electricidad ¿Será ¿Será por acá? Eso sonó a muerte segura Interruptor ¿Por qué para abajo? ¿No debería ser para el lado? ¿Me electrocuto? ¿Se hago esto? No Ok Bien ¿Cuándo saliste? Y ahora Hemos dado nuestra ubicación Por el foquito rojo ¿Qué es esto? Ay, funciona Y ese era el único papel Bed Washington Bed Washington M Ajá Sí, desapareció Ya entendí Ahora Kuchuku Hola ¿Hay alguien ahí? Hola Por favor Que alguien conteste Necesitamos ayuda Cambio, cambio Mierda ¿Cambio de ropa? Claro que sí, señorita Dios mío Menos mal Necesitamos ayuda Por favor Hola ¿Está intentando establecer contacto? Habla el guardabosque Desde el condado de Blackwood Su señal es poco estable Por favor Hable lento y claro Cambio Por favor Por favor Ayúdenos Ay Dios Estamos atrapados En el monte Blackwood Y hay un psicópata Sí Está oyendo Por favor Repite el mensaje No puedo entender Lo que dice Necesitamos ayuda Por favor Hola Puede identificarse Por favor Cambio Obedece pinche Emily Ya bájale Lentamente Contrólate Mi nombre es Emily Hola No logro entenderla Por favor Repite el mensaje Cambio Sí Controlada Estamos en el monte Blackwood Cerca de la estación de esquí Y hay un asesino Que nos persigue Llamando a uno De nuestros amigos Ay por Dios Tiene que ayudarnos No debería hacerlo Matt Él se ve mucho más tranquilo Tan tarán Ok Cuando llegue el amanecer Solo por ti Solo por ti No por Matt Tu pinche hacha Matt Eres un idiota Dan Cliff Pero ¿Quién es Dan Cliff? Manazo Y con el manazo Nos vamos al siguiente Un tildón Bye bye